Fue muy inteligente y osado lo que hiciste allá. Que si hubiera sido mi novio o alguien que me conoce... Sí, se me hubiera ocurrido otra cosa, supongo. Marcelo Rocco es mi nombre, pero me dicen Marcelo. ¿Marcelo? Sí. Me gustan los hombres ingeniosos como vos. Sos argentina, ¿no? ¿De dónde? Y soy de Buenos Aires. Pero mi padre montó aquí en Chile hace muchos años una empresa, ¿viste? Pero no importa de dónde soy. Lo importante es que estoy aquí y ahora. No hay por qué desperdiciar, ¿viste? No. Ay. Eh, estaba pensando... Bueno, evidentemente vos me gustás. Me parece que te gusto y... Me parece que este lugar tiene mucho ruido y sería bueno que fuéramos a otro lugar, ¿no? Para estar... ¿Qué sé yo? Solos. ¿Me querés coger? ¿Me estás cargando? No. No. Me malentendiste totalmente. No, no, no. Yo decía ir a otro lugar. Solo para charlar. Para poder... Coger. Hay que llamarle a las cosas por su nombre. ¿Y vos? Me querés coger. Veo que las cosas están claras. Entonces, ¿tu lugar o el mío? Archelo. Pero yo pensé que eras distinto. No sé... No, 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 por supuesto. No, no, me parece que no... Me malinterpretaste. Yo decía ir a otro lugar simplemente... Eh... Para cambiar de lugar. Nada más. ¿Te molestó lo que dije? Y no sé. Lo que pasa es que... Yo pensé que... Que estaba surgiendo algo lindo, algo especial entre vosotros. Estaba surgiendo una... Un ida y vuelta, ¿no? Usted es una energía muy especial. Me parece que yo tengo algo muy parecido. Y esto es lo que... Nos hace acercarnos a una persona, ¿no? Y hay que investigar en eso. Bueno, entonces... Está todo bien. Nos tomamos las cosas con calma, ¿viste? No hay por qué apresurarnos. Claro que sí. Digo que no. Yo, este... Tengo como filosofía la calma, ¿no? Bueno, te voy a contarle del budismo. Y... Tengo un camino recorrido en eso. Este... Acá es difícil hablar de esos temas, por eso. Pero sí, claro. Y... No sé. Quizá... La próxima vez... Podemos compartir un momento... Más delicado de pasión. ¿De pasión? Sí, sí. Sí, claro. Más adelante. Pero por el momento... Te tengo que ir. ¿Ya? Sí. Eh... Espera, no sé cómo te llamas. Elena. Mi tarjeta. Chao. Chao. Yo qué cosa más bonita. Cómo te voy a destruir... ...un pedazo de mi cama. Estoy a и nobody me việc. ¡Señor! ¡Bueno, mi cama preparado! ¡Como que se levamos! ¡No! ¡No!